de la semana. Viernes veintidós de marzo del año dos mil trece, frecuencia informativa libre, notición, notición que le tengo en este momento. Hubo sesión en el congreso del estado en viernes. Usted dirá, no, pues es que son bien trabajadores los diputados, no, 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 espéreme, reversa, no, no, hubo sesión en viernes porque no se quieren chutar la del jueves de la semana. ¿Qué entra? Tienen vacaciones. ¿O cómo está ese asunto, señor Torres? A ver, platíqueme, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan José, a ti al auditorio de frecuencia informativa libre que nos escucha a través de Radio Tormenta. Juan José, efectivamente, hoy los legisladores decidieron trabajar este viernes, este viernes fin de semana, previo a la semana mayor. Pero para no trabajar el jueves de la que entra. Pues sí, porque ya es como ya la semanita santa, pues santa semana, se van de vacaciones, regresan allá hasta el mes de abril, y bueno, pues a ver si trabajan. La cuestión es que tenían dos asuntos muy importantes, Juan José. Sí. El primero, bueno, tres, cuatro, sí, ahora sí que. No, cinco, seis. Era realmente interesante esa sesión del día de hoy, ya que el ejecutivo del estado envió un comunicado para que se ampliara el término hasta por tres meses más de una prórroga para poder, pues, reestructurar la deuda que asciende ya ahora, una parte de la deuda que se quiere reestructurar es de alrededor de los seis mil quinientos millones de pesos. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que, que, cómo que más? Pues sí. ¿No que había mucho orden y que todo estaba muy bien arreglado y que quién sabe qué? Pues no, Juan José, hoy, bueno, ayer leyeron el permiso que mandó el gobernador para irse un mes, hasta ayer, cuando el gobernador ya regresó, después de doce días que el gobernador lo había enviado, hasta ayer lo leyeron, Juan José, imagínate nada más, bueno, hoy están leyendo esta solicitud que hace el ejecutivo para reestructurar la deuda, otros, una ampliación en el plazo de tres meses más. Aquí pudimos platicar con el diputado Alfonso Martínez Alcázar, quien señaló que sí, van a otorgarle, que Acción Nacional estará por la afirmativa de otorgarle un plazo más al gobierno del estado para que pueda ampliar el plazo de este plazo de la reestructuración de la deuda, ya que de esta manera, dijo Alfonso Martínez, le facilita el trabajo al gobierno del estado para que tenga credibilidad con los bancos, ya que si ven. Ah, canijo. Sí, sí. Ya que si ven. Que para tener credibilidad con los bancos, lo que se necesita es dinero, ¿no? Pues sí, yo 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 tenía entendido que era ese asunto, pero dice Alfonso Martínez que es para que vean los bancos que que hay un ambiente agradable, un ambiente amistoso, hay un buen ambiente entre el ejecutivo y el legislativo, y esta situación pues le va a dar certeza a los bancos para que puedan reestructurar de mejor manera y darle más espacio y que sean menores los intereses, eso me gustó mucho, que dijo que 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 si ven los bancos que tiene una buena relación con el legislativo y que hay una hay paz entre el legislativo y el ejecutivo, bueno, pues los bancos van a tener la manera para decir que van a bajar los intereses. No, pues qué emoción. Oiga, señor Torres, este, pues esa nota está buena así como que para relajarnos un poquito, pero platícame, por favor, mi querido Beto, de lo que no pasó, ya me dijiste algo de lo que pasó, ahora platícame de lo que no pasó, que esto es bien importante. Bueno, pues se retiró de la orden del día el quinto punto, otro de los muy importantes, hoy presentaría la comisión, una de las comisiones presentaría una terna, las comisiones unidas presentarían una terna para nombrar al nuevo presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, que ya tiene Juan José meses, casi va un año de esto, de que ya no hay presidente del Instituto de Transparencia, y los diputados no han tenido el latino de nombrar a un nuevo presidente. Sin embargo, hoy el juez tercero de distrito otorgó a Ricardo Villagómez Villafuerte un amparo en el que se suspende cualquier acto de que pueda llevar a cabo el Congreso para el nombramiento de un consejero presidente. Hoy se suspende, se saca este punto de la orden del día, te lo digo honestamente, por la negligencia que han tenido los legisladores, para nombrar al nuevo presidente del Instituto de Transparencia. En este sentido, Juan José, bueno, pues hoy llegó al Congreso del Estado, el enviado, el correo del tribunal, entregó en la oficialía de partes este amparo que otorga la federación a Ricardo Villagómez, por lo que de en este, de esta manera, se suspende en cualquier pierna, se suspende cualquier nombramiento de un nuevo consejero en el Instituto de Transparencia de Acceso a la Información. A ver, Beto, pero que se suspenda, ¿quiere decir que queda acéfala esta presidencia o que tendrá que ser reinstalado este Villagómez Villafuerte? Esto, Juan José, habrá de determinarlo alrededor del día primero de abril, que es cuando se encuentra, se tiene programada la primera reunión de advenimiento entre Ricardo Villagómez y el Congreso del Estado, en donde el Congreso del Estado, pues, habrá de poner, habrá de llevar ahí su justificación de el por qué no se le permitió a Ricardo Villagómez Villafuerte competir para la reelección dentro de ese organismo público y también el por qué el Congreso del Estado violentó la convocatoria y que fue motivo por el cual Ricardo Villagómez presentó el amparo. Aquí la cuestión es las constantes violaciones que hizo el Congreso local para intentar, bueno, nombrar un presidente del Itaimich, donde la convocatoria fue violentada en varios de sus artículos y esto motivó a Ricardo Villagómez que presentara una solicitud de amparo. Este amparo lleva mucho tiempo ya, es un paquete de alrededor de unas seiscientas, setecientas focas, Juan José, y hoy fue entregado este amparo al Congreso local y esto, bueno, pues, hizo que el Congreso retirara el quinto punto de la orden del día que era donde ya se tenía planchado el nombramiento del nuevo presidente del Itaimich. Con este hecho queda suspendida esta acción el día primero en la junta que tengan entre las autoridades federales, el Congreso y Ricardo Villagómez como agraviado, se determinará si al lugar o no, si se le otorga el amparo definitivo y la suspensión definitiva del acto reclamado que está solicitando a Villagómez y con este hecho él regresaría, como ya lo habíamos dicho hace una semana y semana y media, regresaría él a la presidencia del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, Juan José. Perfecto Beto, pues tenemos este completo el reporte, te lo agradezco mucho, vamos a ver qué pasa ahora para el primer día del mes de abril y bueno, tendremos este, tendremos que ver qué es lo que ocurre con este Instituto de la Transparencia en el estado de Michoacán. Te agradezco mucho y antes de despedirnos este viernes, en unos minutos más inicia el juego de México contra Honduras, marcador. Pues va a ganar México, por lo menos 2-1, mi querido Juan José. Por lo menos 2-1. Ok, señor Torres, le agradezco mucho y lo veo al rato a ver qué invita. Bueno, pues ya nos hablamos al término de este importante noticiero, no sé, si vayamos a trabajar la semana que entra mi querido Juan José, cómo vamos a estar trabajando. Pues usted. No sé, usted dígame si le vamos a estar echando ganas lunes, martes, el viernes. Ahorita lo discutimos, qué te parece. Con unas tortadillas de ceviche, mi querido Juan José. Me parece bien. Ahí le vamos a empezar a pegar. Recuerden, pues, con todas estas noticias, estas y otras más, las tendrá en www.altorre.com. Gracias, Juan José, por esta oportunidad. Gracias, Beto. Buenas tardes. Buenas tardes. Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta. Correo electrónico, Juan José Noticias, arroba.